Cuando un grupo de hermanos se acerca al altar, la sonrisa de Dios ahí está. Hoy venimos, Señor, a alabarte y a dar muchas gracias por tanta bondad. Hoy venimos, Señor, a alabarte y a dar muchas gracias por tanta bondad. El cariño que un pueblo le tiene a su Dios en las obras se ha de reflejar. Desde su bautismo el Padre los ha llamado y hoy como sus testigos, como María en Pentecostés, aquí están. Dispuestos a confirmar su fe. Hermanos y hermanas, los invito a ponerse de pie para recibir al Monseñor Miguel Lenihan, obispo de nuestra arquidiosis. Iniciemos esta Eucaristía cantando con alegría. Ofrecemos esta Santa Eucaristía por la salud del hermano Arcadio Romero, para que Dios dé mucha fortaleza, por los 40 días de fallecimiento de nuestra hermana María Pineda, para que goce de la mansión eterna. Cantamos. Amén. 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 Y al final, todo al final, la resurrección encontrará su benitud. Y a las desplazadoras, y con vosotros liberar a los hermanos hablando en el amor. Y con nosotros liberar, y con la familia, y con la vivienda, iremos juntos habitando en el amor. Y con nosotros liberar, y con la vivienda, y con la vivienda, iremos juntos habitando en el amor. Y con nosotros liberar, y con nosotros liberar, y con la vivienda, iremos juntos habitando en el amor. Y con nosotros liberar, y con la familia, y con la vivienda, iremos juntos habitando en el amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Por favor, y con el Espíritu Santo. Amén. Paz y bien a todos, y santa alegría. Muy buenos días, hermanos y hermanas. Buenos días. Bienvenidos a nuestra celebración esta mañana, aquí en esta comunidad de Tomalá. Bienvenidos a los confirmandos, aquí tenemos un grupo de 53 jóvenes, bien chaneados, bien preparados ya para recibir el sacramento, reconfirma. Bienvenidos a los jóvenes, también bienvenidos a los padres, a los padres, a los papás, a los amigos, también a los abuelos, a toda la gente que está acompañándoles en este momento tan especial, y también tan solemne de su vida, este paso importante, que están dando en su vida cristiana, recibiendo el sacramento de la confirma. También con nosotros en esta mañana, tenemos el Padre Luis Esteves, ¿dónde está? Aquí estaba, aquí está. Él es originario de esta zona, nacido en Santa Marta, él es del Merondón, y él es el parco de la parroquia de Guadalupe, La Lima, y él vino para acompañarme, es mi motorista, y también mi compañero de camino. Bienvenido, bienvenido también Padre Luis, a esta celebración, gracias también por acompañarnos en esta mañana. Y también aquí estamos con los frayles, Fray Luis, su parco, Fray Héctor, y también el nuevo cito, Bienvenido, soy Iván, y hace poco, bienvenido aquí a la parroquia. Bienvenidos también a los psicólogos, a todos los que están acompañándonos, también los medios de comunicación, aquí tenemos las cámaras, Estamos saliendo, ¿cómo se llama el canal? Alfa TV, canal 29. Sí, muy bien. Estamos saliendo por los cielos amistosos de Merondón, y también un saludo para todos los que están en sintonía con nosotros, a través de los medios, especialmente los enfermos, Siempre los enfermos nos acompañan desde sus camas de enfermedad, desde los centros de salud, también los mayores, los que no pueden salir ya de sus casas por la vejez, y también los privados de libertad, también que cuando pueden desde los centros penales, siempre nos acompañan en estas celebraciones. Y ahora, antes de continuar con nuestra celebración, en un momento de silencio, pidamosle perdón al Señor por las ofensas que hemos cometido. Perdón, por las veces que no hemos obrado como hijos tuyos, por esas veces que nos hemos peleado e insultado. Señor, ten piedad. Perdón, por las veces que hemos podido hacer el bien, y lo hemos desaprovechado. Perdón, por las veces que hemos mentido, hablado mal, o perdido el tiempo, Cristo ten piedad. Perdón, por las veces que hemos desobedecido, por las veces que hemos desobedecido a nuestros padres, maestros y catequistas, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad. Ten piedad de mi Señor, ten piedad, ten piedad. Ten piedad de mi Señor, ten piedad de ti. Gloria, gloria, gloria a Dios, y nos lleve a la tierra, gloria a Dios, y nos lleve a la tierra. Gloria, gloria a Dios en el cielo Y paz en la tierra a los hombres que ama el Señor Te alabamos, te bendecimos Te damos gracias Señor Tú eres nuestro Padre, Dios del cielo omnipotente Te alabamos Señor Gloria, gloria a Dios en el cielo Y paz en la tierra a los hombres que ama el Señor Gloria, gloria a Dios en el cielo Y paz en la tierra a los hombres que ama el Señor Tú eres el Cordero y quizás el pecado En tierra de nosotros Señor Sólo tú eres el Cordero y quizás el Padre Sólo tú Señor Gloria, gloria a Dios en el cielo Y paz en la tierra a los hombres que ama el Señor Gloria, gloria a Dios en el cielo Y paz en la tierra a los hombres que ama el Señor Oremos Te pedimos Dios, Dios de poder y misericordia Que envíes tu Espíritu Santo Para que haciendo morada en nosotros Nos convierta en templos de su gloria Por nuestro Señor Jesucristo tu hijo Que vive y reine contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Proclamación de la Palabra de Dios En la primera lectura nos habla Que cuando nos dejamos Que los dones del Espíritu Santo Penetren en nuestro corazón Nuestra vida florecerá Escuchemos Del libro del profeta Isaías En aquel día brotará un renuevo del tronco de Jesús Un vástago florecerá de su raíz Sobre él se posará el Espíritu del Señor Espíritu de sabiduría e inteligencia Espíritu de consejo y fortaleza Espíritu de piedad y de temor a Dios No juzgará por apariencia Ni sentenciará de oídos Defenderá con justicia al desamparado Y con equidad dará sentencia al pobre Palabra de Dios Te alabamos Señor Al salmo responderemos cantando Cuenten las maravillas del Señor A todas las naciones Cuenten las maravillas del Señor A todas las naciones Canten al Señor un cántico nuevo Canten al Señor toda la tierra Canten al Señor Canten al Señor un cántico nuevo Y bendigan su nombre Cuenten las maravillas del Señor A todas las naciones Proclamen día tras día Proclamen día tras día su victoria Cuenten a los pueblos su gloria Somos maravillas A todas las naciones A todas las naciones Cuenten las maravillas del Señor A todas las naciones Amén 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 Familia de los pueblos Aclamen al Señor Aclamen la gloria y el poder del Señor Aclamen la gloria del nombre del Señor Cuenten las maravillas del Señor A todas las naciones A todas las naciones A todas las naciones Postrense ante el Señor En el natio sagrado Tiemblen su presencia la tierra toda Digan a los pueblos Digan a los pueblos Digan a los pueblos El Señor es el rey Cuenten las maravillas del Señor A todas las naciones Cuenten las maravillas del Señor Cuenten las maravillas del Señor Señor, a todas las naciones. La plenitud del bautismo se adquiere por medio de la confirmación del Espíritu Santo y sus dones. Así somos enviados para proclamar la presencia del reino de Dios en nosotros. Hermanos y hermanas, puestos en pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio y meditamos cantando. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Ha llegado el reino de Dios! ¡Ha vencido el cordero! ¡Ha triunfado con armas de amor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Ha llegado el reino de Dios! ¡Ha vencido el cordero! ¡Ha triunfado con armas de amor! ¡Que el Señor esté con ustedes! ¡Y con su Espíritu! ¡Proclamación del Santo Evangelio! ¡Según San Marco! ¡Gloria a ti, Señor! Vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán Al salir Jesús del agua vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu en figura de paloma descendía sobre él se oyó una voz tú eres mi Hijo muy amado en ti tengo mis complacencias Palabra del Señor ¡Gloria y olor a ti, Señor Jesús! Señor Jesús Tengo la bondad de sentarse ¿De pie los que van a ser confirmados? Monseñor Miguel Lenihan Estos jóvenes fueron bautizados de pequeños con la promesa de que serían educados en la fe y de que un día recibirían por la confirmación la plenitud del Espíritu Santo Ese fue el compromiso de sus padres y padrinos en el bautismo Como asesor de la catequesis tengo la satisfacción de decir a la comunidad reunida y a Monseñor que estos jóvenes han recibido la catequesis adecuada a su edad y solicitan por medio de nosotros, los frailes que se les confiera el sacramento de la confirmación ¿Sabes si todos han sido preparados convenientemente para recibir con fe y decisión de su sacramento? Me consta que todos han recibido una catequesis adecuada y se han preparado con la oración y la caridad y están decididos a renovar sus promesas bautismales para ser fieles testigos de Cristo en medio de nuestra comunidad cristiana En el nombre del Señor los acepto para la recepción de este sacramento admirable que los confirma en la vida del Espíritu Santo que recibieron en el bautismo Entonces nuevamente quiero decirles que me siento muy contento lleno de alegría por poder acompañarles en esta mañana aquí en esta celebración aquí estamos celebrando el aire libre no está haciendo tanto calor como tenemos en San Pedro aquí es un poquito más agradable el clima también tenemos la brisa y tampoco no tenemos lluvia aunque queremos la lluvia pero hoy no, ¿verdad? sería después cuando terminemos o cuando ya estemos en nuestras casas porque creo que no hay nada peor que la lluvia cuando hay una celebración de sacramentos es muy incómodo para los niños en la primera comunión o los jóvenes en la confirma cuando llueve entonces gracias al Señor por este ambiente tan hermoso que estamos viviendo aquí y también felicidades por este edificio ¿verdad? este lugar donde estamos celebrando aquí tenemos sombra y estamos bien cómodos dentro de esta galera aquí en esta mañana hoy es un día inolvidable en la vida de los jóvenes y también los que van a recibir el sacramento de confirma es un día que van a recordar para siempre hoy el 17 de mayo 2024 en la comunidad de Tomalá van a recibir el sacramento de la confirma y yo recuerdo el día cuando fui confirmado como si fuera ayer yo me confirmé hace 60 años tenía 12 años ahora tengo 72 ya soy viejito pero recuerdo este día como si fuera el día de ayer recuerdo el obispo mis compañeros y también la iglesia todo el ambiente también especial que vivimos en este momento de recibir la confirma también les cuento que yo también fui un joven muy guapo igual que ustedes que el momento con pelo rubio ojos azules pero ahora he perdido el pelo pero soy joven de corazón y es lo más importante entonces este día es un día que van a recordar para siempre un día inolvidable en su vida como jóvenes y también como cristianos yo sé también que hoy ustedes están muy emocionados y es normal el día confirma hay mucha emoción mucha alegría y a mí me contaron que noche los jóvenes no pudieron dormir por la emoción a las dos de la mañana estaban arriba bañándose con agua fría pero por la emoción diciendo mañana vamos a ir a la iglesia a nuestra comunidad vamos a recibir exactamente la confirma va a ser un día de mucha alegría va a ser una gran celebración vamos a tomar también una foto te recuerdo con Monseñor porque también la foto es parte de la confirma la confirma no es válida si no hay fotos entonces después de la misa vamos a dedicar también un poquito de tiempo para las fotos tener un recuerdo de este día especial en su vida y quiero decirles también que solamente una vez en la vida recibimos el sacramento de la confirma es solo una vez este día no se repite el 17 de mayo 2024 no se repite es un día único en su vida y por esta razón yo invito a ustedes en primer lugar que disfruten de este día es un día para disfrutar y para recordar los jóvenes el grupo de jóvenes sus familias disfrutar de este momento pero también es un día para celebrar con mucha fe es un día donde ustedes están invitados a abrir sus corazones como el Papa Juan Pablo II decía jóvenes abren las puertas de sus corazones de par en par para que Jesús pueda entrar en sus vidas para que el Espíritu Santo también pueda entrar en sus vidas no tengan miedo no tengan miedo de abrir sus corazones y por esta razón creo que es importante celebrar este día con mucha fe porque antes de celebrar un sacramento hay muchas preocupaciones a veces preocupaciones materiales a veces pensamos cuántas personas vamos a invitar a la fiestecita después cuántos pollos vamos a matar cuántos tamales vamos a preparar sándwiches cuánto fresco vamos a comprar en fin podemos perdernos en las preocupaciones materiales y olvidar lo esencial que es la recepción de un gran sacramento un sacramento que va a marcar para siempre su vida el sacramento de la confirma entonces disfruten de este día porque ya no van a celebrar su confirma después una vez igual que el bautismo igual que la ordenación sacerdotal también dicen que el matrimonio también es una vez también la vida pero algunos se casan cinco veces diez veces pero es otra cosa verdad sí pero por lo menos la confirma es una vez en la vida disfruten de este día y celebran este día con mucha fe con sus corazones abiertos a recibir Jesús y también su espíritu yo digo que el día de la confirma en primer lugar es un día muy especial para los papás los papás hoy se sienten muy orgullosos de sus hijos tenerlos aquí en la parroquia recibiendo el sacramento de la confirma porque cuántos jóvenes hay y a veces los jóvenes no se acercan a la iglesia no se preocupen tal vez de recibir los sacramentos hay muchos jóvenes perdidos muchos jóvenes extraviados y gracias al señor y gracias también a sus papás ustedes están aquí para recibir el sacramento de la confirma y es bonito esto decimos siempre que los papás tienen la obligación de transmitir la fe a sus hijos para que los hijos un día también puedan transmitir la fe a las generaciones futuras y por esta razón gracias a los papás porque ustedes también se han preocupado de preparar a estos jóvenes esos hijos e hijas suyos para recibir el gran sacramento de la confirma entonces felicidad a los papás y también es un orgullo legítimo ver a sus hijos aquí sanos buenos por lo menos yo creo que cuando están dormidos son buenos ¿verdad? no sé cuando están despiertos pero cuando duermen son jóvenes muy buenos pero aquí están sanos jóvenes que participan en la comunidad una vida bastante sana y eso también es algo para celebrar en esta mañana con este grupo de jóvenes y los papás todavía no han terminado hace muchos años trajeron sus hijos chineados para el bautismo después los han traído para la primera comunión y hoy los han traído para la confirma acompañándoles y no han terminado todavía falta otro sacramento es la boda el matrimonio pero hoy no vamos a hablar de matrimonio porque ustedes son muy jóvenes para estar pensando en novios y novias pero llegará el día yo también digo a los jóvenes cuando se casen casense por la iglesia que los jóvenes no roban la muchacha para llevarla a su casa sino que los jóvenes también se preparan que forman también un hogar cristiano y también formar sus hijos de la fe igual también que sus papás entonces o también podemos decir que un día uno de los jóvenes los varones puede decir yo quiero ser sacerdote yo quiero ser un agostino igual que el padre Luis o el fray Héctor fray Iván pueden decir o también pueden ser un sacerdote en la diócesis hay mucha necesidad quien sabe aquí yo estoy mirando el rostro de los jóvenes yo veo aquí rostros de sacerdotes ¿sí? son varios y también hasta el rostro de un obispo veo aquí con su mitra con su báculo todo es posible sería muy bonito que los papás también pudieran un día presenciar la ordenación sacerdotal de un hijo que regalo sería para tomar mira todo es posible aquí tenemos el padre Luis ¿verdad? él también creció aquí igual que usted un joven y decidió también ser sacerdote ¿verdad? aquí está el ejemplo aquí está el modelo los jóvenes aquí también pueden ser igual por esa razón el líder confirma lanzamos las redes lanzamos ¿verdad? esta red para tratar también pescar una pesca miligrosa entonces no perdamos la esperanza que de este grupo de jóvenes puede haber también un sacerdote ¿eh? un religioso y también las las niñas las jóvenes pueden también ser monjas monjas también a propósito bienvenidos también las hermanas de San Agustín al principio de la misa se me olvidó también dar la bienvenida pero aquí también están las hermanas Agustinas tal vez algún de los jóvenes quieren ser también Agustinas ¿eh? una religiosa ¡qué bonito! y que sus papás también un día pueden venir aquí para presenciar una celebración religiosa de consegración de sus hijas es la esperanza que tenemos ¿eh? y también en la iglesia hay mucha necesidad tanto de más sacerdotes y también más religiosos hay una gran necesidad oremos siempre yo digo a los papás y los hijos dicen yo quiero ser sacerdote yo quiero ser religiosa hay que animarles y dar gracias a Dios algunos papás se ponen muy tristes cuando el hijo dice yo quiero ser sacerdote o la hija dice yo quiero ser religiosa no mejor estudiar hay que ganar dinero necesitamos dinero en la familia mejor no entrar en el seminario ni entrar en el convento porque necesitamos que ustedes trabajen y también nos den dinero y también los nietos también queremos nietos porque si entro en el seminario y también en el convento no van a tener hijos y los papás dicen a mí me gustaría ver mis nietos ¿verdad? entonces ya si mi hijo es sacerdote o mi hija es religiosa no voy a ver mis nietos hay muchos hijos ¿eh? no solamente uno o dos ¿verdad? hay muchos hijos que podemos donar y ofrecer también a la iglesia es una esperanza también que tenemos en esta mañana y esperamos que el señor también toque el corazón de muchos jóvenes hoy los jóvenes pueden decir que no yo no quiero ser sacerdote no quiero ser religiosa yo quiero ser padre de familia madre de familia no sabemos cuando yo tenía 12 años tampoco no sabía lo que iba a hacer con mi vida nunca pensaba que iba a ser un franciscano un fray de franciscano no pensaba nunca pensaba tampoco que iba a ser misionero nunca pensé que iba a ser tampoco obispo para estar aquí en Tomalá confirmando a ustedes no sabía y si alguien me hubiera dicho yo diría no eso no va a pasar pero mira donde el señor nos conduce el señor nos lleva el espíritu santo nos conduce por caminos muy hermosos y por esa razón hoy yo pido a los jóvenes ábrense al espíritu santo déjense conducir por el espíritu santo hoy también es un día muy importante para la parroquia porque tenemos un cosecho espiritual que bonito este cosecho de 53 jóvenes para ofrecerle al señor cada año cosechamos maíz cosechamos frijoles y aquí también cosecha mucho café ¿verdad? aquí es zona de café pero también cosechamos la cosecha espiritual y cada año en la iglesia tenemos esta cosecha muy hermosa de primera comunión de bautismo y también confirma es un día también de mucho orgullo para la parroquia la parroquia se preocupa por la formación de los jóvenes para que viven la vida sacramental para que puedan recibir los sacramentos y vivir también como buenos cristianos y también felicidad a los catequistas hay catequistas de aquí que nos encontramos en Subirana hace dos domingos cuando casi nos quemamos ¿verdad? por el calor y por el ambiente pero muy bonito ¿verdad? el ambiente ya en Subirana celebrando también el Domingo de los Catequistas hoy también los catequistas se sienten orgullosos contentos de presentar este cosecho espiritual a la iglesia y a mí siempre me gusta celebrar el sacramento de la confirma porque en este día veo el rostro joven de la iglesia que bonito cuando vemos el rostro joven de la iglesia porque muchas veces el domingo ¿qué vemos? un rostro tal vez anciano muchas veces no todos pero los jóvenes brillan por su esencia el domingo ¿dónde están los jóvenes? a veces están en la cancha de fútbol jugando ¿verdad? o están en otro lugar tal vez en las fiestas ¿verdad? entonces qué bonito cuando vemos el rostro joven de la iglesia una iglesia con este rostro joven con la presencia de jóvenes yo quiero decir a los jóvenes en esta mañana jóvenes nunca den la espalda a la iglesia nunca den la espalda a Jesús la iglesia necesita de ustedes necesita de los jóvenes necesita sus talentos sus cantos su alegría su dinamismo trae Luis necesita también de ustedes el obispo necesita de ustedes jóvenes nunca den la espalda a la iglesia o a Cristo sino siguen porque después muchas veces de la confirma ¿qué pasa? los jóvenes desaparecen ¿ah? ya no bien dice ya estoy confirmado bautizado es la primera comunión ya puede descansar ay gracias a Dios ya pasó la catequese ya no tengo que levantarme los sábados los domingos para ir la catequese estoy muy contento ya puede descansar no no hay descanso hoy empieza una nueva vida termina una etapa en su vida pero empieza también otra etapa la etapa del compromiso porque la preparación para confirma es una preparación muy hermosa y un año dos años recibir la catequese después la celebración hoy también el ambiente la alegría pero después la confirma ¿qué pasa? invitamos a ustedes también a no dejar la iglesia no dar las palmas a la iglesia sino siguen trabajando porque en la iglesia hay mucho trabajo mucho trabajo mucha necesidad ustedes hoy pueden decidir y decirle al Señor 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 yo quiero ser un buen joven yo quiero ser un buen cristiano pero también Señor yo quiero ser catequista para preparar niños y jóvenes yo quiero ser delegado a la palabra para andar con mi biblia y practicando la palabra aquí en las comunidades yo quiero estar con el coro con mi guitarra tocando y alemando al Señor con mis cantos yo quiero estar en la comunidad eclesial de base quiero estar en el grupo de jóvenes hay muchos lugares donde los jóvenes pueden trabajar y estar entonces en la iglesia hay mucho trabajo y necesitamos siempre la presencia de los jóvenes yo en esta mañana nuevamente invito a los jóvenes a dejarse conducir por el buen espíritu y va a llevarlo por caminos hermosos muchas veces son caminos sacrificados pero son caminos hermosos no sabemos el día de mañana lo que el Señor pero sabemos que el Señor tiene un camino hermoso trazado para cada uno de nosotros dejémonos conducir por su espíritu sigamos el buen espíritu para servir en la iglesia queremos ser servidores queremos ser jóvenes sanos y también hoy usted tiene un compromiso para invitar más jóvenes también a la confirma usted puede invitar conozco a los jóvenes que no ven en la iglesia díganles miren qué bonito es ir a la catequesis recibir a catequesis qué bonito es recibir el sacramento con firma invitar a los jóvenes hay jóvenes que pasan todo el tiempo en la cancha de fútbol jugando ¿verdad? o en las fiestas bueno los jóvenes también tienen que divertirse sanamente pero invita a los jóvenes hay muchos jóvenes muchísimos jóvenes que no han recibido los sacramentos invitarlos para que participen también aquí ustedes más que nosotros tienen más poder para convocar jóvenes convocando jóvenes que nosotros en la iglesia convocándoles invitar más jóvenes para participar y prepararse en la iglesia necesitamos una iglesia también más joven y en esta mañana también les invito a ustedes no dejarse guiar por el mal espíritu porque hay dos espíritus tenemos el buen espíritu que recibimos en el bautismo y la confirman pero también hay un mal espíritu y como se llama el mal espíritu se llama Satanás el padre de la mentira el padre que engaña muchos jóvenes tal vez van a querer llevar a ustedes por caminos equivocados diciendo ven por aquí este camino es hermoso hay mucha felicidad a Mondana no hay que seguirlos hoy usted toma una decisión para seguir el buen espíritu y decir no al mal espíritu Juan Pablo II decía a los jóvenes si a él le gustaba reunirse con los jóvenes él decía jóvenes sepan decir sí al amor verdadero sí también a la paz sí la solidaridad sí a la justicia sepan decir sí a las cosas buenas sí a Dios y también decía jóvenes sepan decir no al mal no al pecado no a los vicios no a la droga no al alcohol no a la delincuencia no a la violencia jóvenes sepan decir sí a Dios y también no a las cosas malas entonces en esta mañana nos alegramos estar aquí con ustedes y en este sacramento confirma para mí también es una gran alegría siempre me gusta estos momentos más que todo salir guardada a las aldeas y viajar porque si yo vengo aquí ustedes no tienen que bajar guardada la copería entonces es bonito también para nosotros subir y también es bonito recibir el sacramento en su propia comunidad donde fue bautizado donde crecido es bonito también celebrar su fe en esta comunidad entonces hoy nos alegramos por este gran sacramento esta celebración adelante siempre jóvenes esperamos grandes cosas de ustedes ¿verdad? disfruten de este día pero también celebren y espero que después también todos tengan una feliz fiestecita que disfruten también de los sándwiches del pollito ¿verdad? y de los tamales y todo esto esperaba que todos tengan una fiestecita muy hermosa así sea vamos a continuar ahora con nuestra celebración del sacramento ahora los que van a ser confirmados hacen renovación de su bautismo todos con la mano derecha levantada nosotros nos disponemos a acompañarlos haciendo también la renovación de las promesas bautismales puesto en pie jóvenes vamos a encender las velas las que tienen en sus manos para que hagan su profesión de fe ¿verdad? devastated lo que van a ser las velas de las velas les llaman Piec e las velas lo que van a ser chípto por que los que van a ser las velas y los que van a ser las velas las velas les llamanes de la mano y hoy Gracias. 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 A la comodidad, comodidad, a la mediocridad, al poder y al facilismo como antivalores que impiden el camino de la felicidad, todos, sí, renuncio. Ahora tenemos la profesión de fe y cada uno vamos a contestar, sí, creo, sí, creo. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su único hígado, nuestro Señor, que nació de María la Virgen, murió, fue sepultado, resucitó dentro de los muertos y está sentado al derecho del Padre? Sí, creo. ¿Creen en la Santa Iglesia, el Espíritu Santo, Señor y el Ador de Vida, que hoy por el sacramento de confirmación se les da de manera especial, como los apóstoles en el día de Pentecostés? Sí, creo. ¿Creen en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna? Sí, creo. ¿Creen en la Santa Iglesia? Sí, creo. el evangelio como norma de vida, hacer las bienaventuranzas, pautas de compartimiento, orar en el nombre del Señor, en unión de los hermanos, celebrando el día del Señor y la iglesia, ser apóstoles, dar testimonio y así extender el reino de Dios, trabajar por la promoción del hombre, si me comprometo, todos, si me comprometo. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, para que dame generosamente tus dones sobre estos adolescentes y jóvenes, a quienes les será conferido el sacramento de la confirmación. Hermanos, ha llegado el momento decisivo para estos jóvenes. Todos nos ponemos en oración y pedimos a Dios que envíe su Espíritu Santo. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, y pidamos que dame su Espíritu sobre estos hijos de adopción que renacieron ya a la vida eterna por el bautismo, para que los fortalezca con la abundancia de sus dones, los consagre con esta opción y haga de ellos imagen perfecta de Jesucristo. Y en este momento vamos a orar en silencio para que el Señor derrame sobre estos jóvenes el Espíritu Santo de sus dones en abundancia. Oremos en silencio, cerremos los ojos para este momento de oración en silencio. Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por el agua y el Espíritu Santo, has librado del pecado a estos hijos suyos y les has dado nueva vida. Envíe, envíe sobre ellos el Espíritu Santo paráclito. Concedales, Espíritu de sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad, y cólmenos del Espíritu Santo, que por el Espíritu Santo, que por el Espíritu Santo, que por el Espíritu Santo, de tu temor de Dios, por Cristo nuestro Señor. Amén. 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 y el Espíritu de Dios llena la vida llena la vida llena la vida y el resto, por sí, por este señal el don del Espíritu Santo, amén y la paz sea contigo y con tu Espíritu bendición, amén y la paz sea contigo y con tu Espíritu bendición, amén y el alma llena la vida 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 y la paz sea contigo y con tu Espíritu bendición, amén bendición, amén llena la vida 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 mi vida reciba esa señal el don del Espíritu Santo y la paz contigo y con tu Espíritu Amén Omar reciba esa señal el don del Espíritu Santo Amén y la paz contigo y con tu Espíritu Amén y la paz contigo y con tu Espíritu Amén Roxana reciba esa señal el don del Espíritu Santo Amén y la paz contigo y con tu Espíritu y la paz reciba esa señal el don del Espíritu Santo Amén y la paz contigo y con tu Espíritu bendiciones y bendiciones Rubí, reciba esa señal del don del Espíritu Santo. Amén. Y la paz es contigo, con tu Espíritu. Gracias. Oh, deja que el Señor te mueva. Taíra, reciba esa señal del don del Espíritu Santo. Amén. Y la paz es contigo, con tu Espíritu. Gracias. Y la paz es contigo, con tu Espíritu Santo. Amén. Y la paz es contigo, con tu Espíritu Santo. Amén. Y la paz es contigo, con tu Espíritu Santo. Amén. Karen, reciba esa señal del don del Espíritu Santo. Amén. Y la paz es contigo, con tu Espíritu Santo. Amén. Jenny, reciba esa señal del don del Espíritu Santo. Amén. Y la paz es contigo, con tu Espíritu Santo. Amén. Dínes, reciba esa señal del don del Espíritu Santo. Amén. El que reciba esa señal del don del Espíritu Santo. Amén. Y la paz es contigo, con tu Espíritu. Dínes, reciba esa señal del don del Espíritu Santo. Amén. y la paz contigo y la paz contigo bendiciones y bendiciones nuestra hora avanza aquí y la paz contigo y con tu espíritu bendiciones y bendiciones entre la toda tu dispensa y el hombre de Jesús y la paz contigo bendiciones y bendiciones y bendiciones y bendiciones y bendiciones y bendiciones y bendiciones gracias por ver y la paz contigo bendiciones bendiciones gracias por ver me y la paz contigo oh Cristo ay Dios reciba este señal del don de los vientos santo y la paz contigo y con tu Dios y el cielo reciba este señal del don del Espíritu Santo y la paz contigo y con tu Espíritu y la paz Gabriela reciba este señal reciba este señal del don del Espíritu Santo y la paz contigo y con tu Espíritu Jocelyn reciba este señal del don del Espíritu Santo Amén y la paz contigo y con tu Espíritu Amén y la paz contigo y con tu Espíritu Gabriela Gabriela reciba este señal del don del Espíritu Santo Amén y la paz contigo y con tu Espíritu bendición bendición y bendición y bendición y bendición y bendición y bendición y bendición reciba este señal del don del Espíritu Santo Amén y la paz contigo y con tu Espíritu bendición y bendición y bendición Amén y bendición y bendición y bendición y bendición y bendición reciba este señal del don del Espíritu Santo Amén y la paz contigo y con tu Espíritu bendición y bendición y bendición el Espíritu bendición y bendición Rosalía reciba este señal del don del Espíritu Santo Amén y la paz contigo y con tu Espíritu y las vidas para allá y las vidas están Amén y bendición y bendición y bendición y bendición reciba este señal del don del Espíritu Santo Amén y la paz se contigo y con tu Espíritu bendición y bendición y bendición Llámese Espíritu y bendición Muy bien, recibe por ese señal el don del Espíritu Santo. Amén. Y la paz es contigo y con tu Espíritu Santo. Amén. Muy bien, recibe por ese señal el don del Espíritu Santo. Amén. Y la paz es contigo y con tu Espíritu Santo. Amén. Muy bien, recibe por ese señal el don del Espíritu Santo. Amén. Y la paz es contigo y con tu Espíritu Santo. Amén. Y de él recibe por ese señal el don del Espíritu Santo. Amén. Y la paz es contigo y con tu Espíritu Santo. Amén. Muy bien, recibe por ese señal el don del Espíritu Santo. Amén. Y la paz es contigo y con tu Espíritu Santo. Amén. Y la paz es contigo y con tu Espíritu Santo. Amén. Estefany, recibe por ese señal el don del Espíritu Santo. Amén. Y la paz es contigo y con tu Espíritu Santo. Amén. Estefany, recibe por ese señal el don del Espíritu Santo. Amén. Y la paz es contigo y con tu Espíritu Santo. Amén. Y la paz es contigo y con tu Espíritu Santo. Amén. Estefany, recibe por ese señal el don del Espíritu Santo. Amén. amén, amén, sí, por eso señala el don del Espíritu Santo, amén, y la paz contigo y con tu Espíritu, bendiciones, 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 bendiciones. Amén, sí, por eso señala el don del Espíritu Santo, amén, y la paz contigo y con tu Espíritu, bendiciones, 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 Espíritu de Dios Espíritu Santo El día, por sí, por eso señala el don del Espíritu Santo Amén Espíritu Que la pase contigo y con tu Espíritu Bendición y felicidad Espíritu Santo El día, por sí, por eso señala el don del Espíritu Santo Amén Y la pase contigo y con tu Espíritu Bendición y felicidad Espíritu de Dios El día, por sí, por eso señala el don del Espíritu Santo Amén Y la pase contigo y con tu Espíritu Espíritu Santo Bendición y felicidad El día, por sí, por eso señala el don del Espíritu Santo Amén Y la pase contigo y con tu Espíritu Bendición y felicidad Espíritu Santo Y la pase contigo y con tu Espíritu Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Mi alma tiene sed en ti, mi alma tiene sed, Espíritu Santo, ven a arder, derraba tu fuego y tu poder, Actúa en mí, actúa en mí, actúa en mí. Estás derramando la unción aquí, Estás derramando la unción aquí. Espíritu Santo, ven a arder, derraba tu fuego y tu poder, Actúa en mí, actúa en mí, actúa en mí. Espíritu de Dios. Espíritu Santo, ven a arder, derraba tu fuego y tu poder, Actúa en mí, 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 actúa en mí. Por el Santo Padre Francisco, nuestro Hijo Miguel, con los serpentes y todos los cristianos del mundo, Para que el Señor les conceda los dones que han sido recibidos el día de su confirmación, oremos. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, renueva nuestra vida. Por los confirmados, para que el sacramento recibido sea en ellos fuente de amor y vida, para cada uno, oremos. Ven Espíritu Santo, renueva nuestra vida. Por los padres, padrinos y catequistas, para que continúen siendo ejemplo, consejo y aliento de su vida cristiana, oremos. Ven Espíritu Santo, renueva nuestras vidas. Por el mundo entero, para que el Espíritu Santo mueva los corazones de tanto hombres que no lo conocen, oremos. Ven Espíritu Santo, renueva nuestras vidas. Por nuestra parroquia, para que el Espíritu Santo sea realmente su fuerza y su guía, oremos. Ven Espíritu Santo, renueva nuestras vidas. Para que el dinero y los intereses materiales no destruyan las buenas relaciones entre familiares y amigos, oremos. Ven Espíritu Santo, renueva nuestras vidas. Para que todos nosotros alcancemos la sabiduría de Dios, haciéndonos solidarios y pobres de corazón, oremos. Ven Espíritu Santo, renueva nuestras vidas. Oremos, fortalece Señor a tu pueblo con los dones de su Espíritu, para que se anuncie la buena noticia de la salvación a toda la creación. Y los ciudadanos del mundo, unidos, celebremos tu gloria, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos sentamos y presentamos las ofrendas, pan y vino sobre el altar. Amén. 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 Es tan fe de luz lo sólo mi gusto Señor, esa voz también es de mi hermano. Es la unión, la paz, el orden, armonía y felicidad Es un canto en comunidad Toma mi vida, ponla en tu corazón Dame tu mano Y llévame Cambio mi pan en tu carne Y vivirlo en tu sangre Y a mi Señor Renuévame Límpiame Y sálvame Límpiame 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 Se ha olvidado de Dios, Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, las ofrendas de estos hijos tuyos, configurados hoy más perfectamente con Cristo, que con su muerte nos mereció el don del Espíritu, y concedeles que la participación en la Eucaristía Memorial de la Pascua del Señor les impulse a dar testimonio de Jesucristo tu Hijo, el que viva y reine por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias. Es bueno cantar tu gloria, Padre Santo, fuente y origen de todo bien. Tú en el bautismo das nueva vida a los creyentes, y los haces partícipes del misterio pascual de tu Hijo. Tú los confirmas con el sello de tu Espíritu, mediante la imposición de manos y la unción real del Crisma, así renovados a imagen de Cristo. El ungido por el Espíritu Santo y enviado para anunciar la buena nueva de la salvación, los haces tus comensales en el banquete eucarístico, y testigos de la fe en la iglesia y en el mundo. Por eso nosotros, reunidos en esta asamblea festiva, para celebrar los prodigios de un renovado Pentecostés, y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor Dios del Universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. ¡Hosana, hosana, hosana, hosana en el cielo! ¡Hosana, hosana, hosana en el cielo! ¡Hosana, hosana, hosana en el cielo! ¡Hosana, hosana, hosana en el cielo! Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todos tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santifiques todo, y congregues a tu pueblo sin cesar, para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos, que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias, te bendico, lo partió, y lo rió a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Y del mismo modo, acabado la cena, tomó el cániz, dando gracias, te bendico, y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cániz de mi sangre, sangre de la alianza nueva eterna, que será derramada por ustedes, y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. este es el sacramento de nuestra fe, cada vez que golemos de este par, y leemos de este cariño, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelva, hasta que vuelva, hasta que vuelva. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de Tuico, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, que ofrecemos en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia, y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación, quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de Tuico, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, en la advocación de Nuestra Señora de los Remedios, Patrona de Tomalá, San José, su castísimo esposo, los apóstoles, los mártires y todos los santos, San Agustín, Santa Mónica y Santa Rita de Casia, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación, traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad, a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo Miguel, al orden episcopal, a los predvíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Reúne en torno a ti, Padre de misericordia, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, llenos de alegría también por estar aquí juntos celebrando esta Eucaristía y el sacramento de Confirma. Ahora, con corazones agradecidos, vamos a dirigirnos a nuestro Padre, cantando todos juntos con las palabras que Jesús nos enseñó. Padre, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, así en la tierra como en el cielo. El pan dado es hoy, nuestro pan de cada día, perdona nuestras sorpresas, así como nosotros perdonamos. y no lo dejéis caer en tentación, y no lo dejéis caer en tentación, más líbranos del mal, del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédanos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste tus opostres, la paz les dé como mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme tu palabra, concedle la paz y la unidad, tú que vives y reines por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor es de siempre con cada uno de ustedes. Con tu Espíritu. Y la paz con todos. Paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, por vero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, portero de Dios, por vero de Dios, ten piedad de nosotros, teniedad de nosotros, damos la paz, damos la paz, damos la paz, damos, damos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios El que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para ser El cuerpo de Cristo nos guarde a la vida eterna Amén 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 Para el orden de la comunión Los confirmandos Vamos a hacer dos filas por favor Aquí en el centro Solamente los confirmandos Y después los demás vamos a hacer En las partes paralelas De acá del lugar Por favor No eres pan y vino Ahora te eres cuerpo y sangre Vives en mí Te rodeas tu alma Cuando te platicas tu bondad Como no te voy a adorar Mientras te pierdes en mi labio La se va inundando todo mi corazón Por esa paz que me llevo Hay alegría mi ser Como no te voy a adorar Señor Jesús Mi salvador Amor eterno Amor divino Ya no falta nada Lo tengo todo Te tengo a ti Ya no falta nada Lo tengo todo Te tengo a ti Doño y rey del universo ¿Cómo puede ser posible Que busques mi amor? Tú tan grande Tú tan grande Y yo me quedo Y te empujas en mí ¿Cómo no te voy a adorar? Señor Jesús Señor Jesús Mi salvador Amor eterno Amor divino Ya no falta nada No tengo todo No tengo todo Te tengo a ti Ya no falta nada No tengo todo Te tengo a ti Pero días yo te pido Que el día cuando tú me llames Sea como Amor Para mí Para mí Para los ojos Si voy a decir ¿Cómo no te voy a adorar? Señor Jesús Mi salvador Amor eterno Amor divino Amor Ya no falta nada No tengo todo Te tengo a ti Ya no falta nada No tengo todo Te tengo a ti Espere Jesús ations Apareous Jesús Amor Caprún Él Él 영 El ven Jesús está vivo en la Eucaristía, en la vida y en ese trozo de paz. Jesús no dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí jamás hambre tendrá. Jesús no dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí jamás hambre tendrá. Yo doy gracias a Él, Jesús dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí jamás hambre tendrá. Yo no morirá, nadie viene a mí si mi padre no le llama. Yo le resucitaré en el día final. Yo canto a Él, no me importa que me digan que estoy loco. Pues aquí en la Eucaristía, mi enfermedad ya no. Yo canto a Él, cuando veo entrar el sol por mi ventana. Cada día por la mañana, yo doy gracias a Él. Jesús está vivo en la Eucaristía, en la vida y en ese trozo de paz. Jesús está vivo en la Eucaristía, en la vida y en ese trozo de paz. Jesús está vivo en la vida, el que viene a mí jamás hambre tendrá. Yo canto a Él, no me importa que me digan que estoy loco. Hoy soy bien la Eucaristía, mi enfermedad sanó. Yo canto a Él, cuando veo entrar el sol por mi ventana. Cada día por la mañana, yo doy gracias a Él. Jesús, 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 Él, Jó 피�o. Comunión espiritual En este momento invitamos a todos los hermanos y hermanas presentes que no han participado en la comunión sacramental a unirse a esta plegaria de comunión espiritual con Jesús, pan de vida Creo, Jesús mío, que estás ahí realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte sacramentalmente en mi corazón Mas, ya que no puedo hacerlo así, ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido, yo me abrazo y me uno todo a ti No permita, Señor, que jamás me separe de ti Amén Te pedimos, Señor, que continúes favoreciendo a estos hijos tuyos A quienes has ungido con el don del Espíritu Santo Y has alimentado con el sacramento de tu hijo Haz que superando las dificultades de la vida Alegren con su santidad a la iglesia Y por medio de sus obras y de su amor La hagan crecer en el mundo Por Jesucristo nuestro Señor Amén Quiero agradecer la presencia de nuestro pastor Los obispos en nuestra, ahora nuestra arquidiócesis Y cuando nos visitan a nuestras comunidades o parroquias Siempre suscita gran gozo, alegría Su cercanía, su presencia de pastor Eso es algo único en nuestra iglesia Monseñor, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros Por haber venido al Merendón El Menderó, el Merendón Hay comunidades, aquí es el centro del Merendón Y hay comunidades más alejadas de aquí Por ejemplo, llegamos todavía a una comunidad caminando O a caballo todavía, parece mentira Pero tenemos una Como es la comunidad del paraíso Y creo para mí es la más retirada aún todavía Pero es hermoso cuando uno está en la cumbre de esa comunidad Luego el Miramar Donde uno puede divisar parte de Guatemala La parte del Miramar es una comunidad muy bonita Y bajando está el porvenir y la fortuna Los afortunados por aquí Hoy nuestra hermana Erundina está de cumpleaños He ofrecido la Eucaristía también por su cumpleaños De ahí también está la comunidad más lejana Que está la virtud El triunfo también es una comunidad con mucha pendiente Pero igual se llega Después está la comunidad de Santa Marta Las flores Las vegas de Río Frío Está ahí entre cafetales Una comunidad también bonita Porque cerca pasa un río Y luego está subiendo Remolino 2 Más adelante Está las vegas Está las guanales Y luego está Santa Margarita Y ya viniendo al centro Está la unión de Río Frío Las brisas Y todo esto es cerca Más cerca caminando a estas comunidades desde aquí Y luego está el remolino 1 También Que se hacen luego en Semana Santa Procesiones Caminando en todas estas comunidades Y que es algo hermoso Después está Santa Teresa subiendo Seguramente pasó por ahí Monseñor Y luego Más arriba está el naranjito Que también La primera comunidad subiendo desde Cofradía Está Buenos Aires Guadalupe Y las juntas La laguna Eso comprende El merendón Arriba Creo que están todas las comunidades que yo he mencionado Sí también Todas Entonces gracias por estar aquí Hoy ustedes querían ver a Monseñor de cerca Gracias por haber venido A los jóvenes Que no se les olvide lo que Monseñor les decía En su catequesis de esta mañana Que no hay que dejar a Dios Por otras cosas Él es primero en nuestra vida Gracias aquí tenemos hoy con nosotros A Teresita Y es la coordinadora general De nuestra parroquia De la catequesis Recién ha asumido Con miedo y temblor Dice Teresita Pero ella es fuerte y valiente Aquí la tenemos Por parte de las hermanas Agustinas También Acompaña y asesora mensualmente Hermana Jocelyn De las hermanas Agustinas También ha venido hoy con nosotros Del coordinador de medios De Canal 29 Alfa TV El canal de nuestra parroquia También está Alfredo Llevando las incidencias De todo lo que hemos vivido En esta hermosa mañana Única Con gran unción De su Espíritu Santo Gracias a todos Quiero agradecer A la comunidad de Tomalá Dos días han estado aquí Trabajando entre la tarima Y ese toldeado que hoy nos hicieron Para que estemos En la comodidad De mucho trabajo Agradezco a su consejo local Y a todos los que han colaborado Para que esto se realice Y puedan Y hayamos podido estar tan cómodos Bajo la sombra Gracias por este esfuerzo Y por la comidita Que nos van a dar después Por ahí veo que están cocinando Para todos ustedes También eso es Es generosidad Y es amor Gracias también Como les decía A los del coro Que sea un coro Verdaderamente Y así lo sentimos Así lo vivimos hoy Porque en una En una solemne Eucaristía Como era hoy Pues era Importante Todo lo que se ha preparado Muchísimas gracias Por ese esfuerzo Esa dedicación Todo lo que han hecho Les ha salido muy bien Muchas gracias A todos ustedes Por este gran regalo Por estar siempre Anuentes Y por ese gesto También Como les digo De obediencia Para todos Eso es hermoso En el merendón Arriba Merendón Abajo Es un gran regalo Que siempre tenemos De los hermanos Así que muchas gracias Por haber venido A todos A los frailes También Que hoy Dispusimos De este día Para subir A esta hermosa comunidad Y estar entre ustedes Los monaguíos También Estaban a la altura ¿Verdad? Muy bien Muy atentos Gracias por todo Hermanos Y que sigamos celebrando Como decíamos Señor Después de todo esto Con gozo Y que No pierdan La gracia Hoy Los jóvenes Huelen Olor A Cristo El buen Olor A Cristo Que les dure Mucho Ese buen Olor A Cristo A las muchachas Y muchachos Del merendón Arriba Muchas gracias Por todo Entonces De esta manera Llegamos al final De nuestra celebración Nuevamente Gracias Por su presencia Su participación Felicidades A los jóvenes Confirmados Esperamos Que estén llenos Del Espíritu Santo Y que También van a ser Testigos De Cristo Aquí en la comunidad Y también En otras comunidades Vamos a finalizar Ahora con la bendición Y el canto Dios Padre Todo poderoso Que los adoptó Como hijos Haciéndoles Renacer del agua Y del Espíritu Santo Lo bendiga Y los haga siempre dignos De su amor Amén Amén El Hijo Unigénito De Dios Que promoció Que el Espíritu De verdad Estarí siempre En la iglesia Lo bendiga Y los fortalezca Amén El Espíritu Santo Y el Espíritu Santo Descienda Sobre cada uno De ustedes Amén Amén Podemos ir En la paz del Señor Demos gracias A Dios Buen día a todos Feliz fiestecito A todos Y buen regreso También A sus hogares Gracias Bien Y como quedamos Llenos del Espíritu Santo Entonces Con ese júbilo Terminamos Antes del canto Vamos a hacer Un paréntesis Les habíamos anunciado Creo que en la asamblea pasada De que Ya tenemos Un nuevo miembro En la comunidad Y él es Fray Iván Alvarado Viene del Salvador Y viene a trabajar Con nosotros En esta En nuestra parroquia Nuestra Señora del Carmen Y por supuesto A darle más asistencia Pastoral A sobre toda Nuestra zona El sector Merendón Arriba y abajo Que a veces Por la necesidad Misma del sacerdote Pues no cubrimos Como tiene que ser Pero ahora Confiamos en Dios Y con la ayuda Del hermano Que vamos a estar Un poquito más de cerca De hecho Ya el Fray Luis Le va a comunicar En su momento Cuál va a ser Como la nueva dinámica Verde Del trabajo pastoral Aquí en esta zona Así que Le damos gracias a Dios Por la presencia De nuestro hermano Fray Iván Y que seguramente Va a ser de muchísima bendición Para nuestra parroquia Sobre todo Para nuestro sector Merendón Bueno Agradecer a Dios Verdad Y a ustedes También por la acogida En estas comunidades Tan hermosas Pues hace un tiempo Había venido Por estas zonas Pero Ya hace mucho tiempo Entonces Ahora que vamos A estar trabajando Todos juntos Pues Ahí vamos a estar Verdad En lo que necesiten Ustedes En la asistencia Y pues Vamos a estar Organizándonos Ahí con los Fray Luis Y muchas gracias A todos Yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita Que me cuida noche y día Que me cuida noche y día Y cuando estoy solito Ella es mi compañía Ella es María Ella es María Ella es María Ella es María Santa, 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 Encantada María Es que más pura que tú Y solo yo En el cielo una voz repetía Más que tú Solo Dios Y solo Dios Santa, Santa, Encantada María Es que más pura que tú Y solo Dios Y en el cielo una voz repetía Más que tú Solo Dios Y solo Dios Mientras recorres la vida Mientras recorres la vida Y en el cielo una voz repetía Mientras recorres la vida En vivo Para nuestros amables televidentes De Canal 29 En las plataformas digitales Muchísimas gracias Por este regalo y don A nuestra parroquia Muy bien Ese canto a la madrecita Que se vuelva a repetir Para que la asamblea Se alegre Cante y glorifique A nuestra madre Porque ella también Estuvo en el cenáculo Con los discípulos El día de Pentecostés Y hoy es Pentecostés Para estos jóvenes En este día glorioso Y recuerde que la comida Es para todos Para toditos De la comunidad de Tomala También nadie se va a ir Para la comida Es para todos ¿Verdad? Nada más que en orden En orden Agradecemos de manera especial A la familia Reyes De Naranjito Que nos provee Del internet Para que se pueda transmitir El evento La Santa Eucaristía Las confirmaciones Y lo que se está llevando A cabo acá Muchas gracias Dios les bendiga Yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita Que me cuida noche y día Que cuando estoy solito Que cuando estoy solito Que cuando estoy solito Ella es mi compañía Ella es María Ella es María Ella es María Ella es María Salve, salve, cantada María Que más pura que tú y solo Dios En el cielo una voz repetía Más que tú y solo Dios Salve, salve, cantada María Que más pura que tú y solo Dios En el cielo una voz repetía Más que tú y solo Dios Y solo Dios El himno a Nuestra Señora de Suyapa Me gusta como lo entonar un día Si lo ofrecemos en esta mañana A nuestra patrona nacional Nuestra Señora de Suyapa Dándole gracias Dándole gracias porque ella También ha hecho posible Por su intercesión Que estemos en esta mañana Hermosa con nuestro pastor Monseñor Miguel Catequista de la fortuna Presente por aquí Ingla Virgencita de Suyapa Tan chiquita y milagrosa Eres enviada de Dios Fuiste allá de un camino En las horas de la noche Por un hombre labrador Madre de nuestra patria Y nos das tu bendición En nombre de los obreros Y también de labradores Te dedico mi canción En nombre de los obreros Y también de labradores Te dedico mi canción Desde los cerros de plata Se divisa tu pueblito Como un guanto en un palmado Y con los rayos del sol Se ilumina tu igrecita Que parece de cristal Y nosotros los hondureños Salimos de nuestra nación Llevamos su nombre grabado Muy dentro del corazón Llevamos tu nombre grabado Muy dentro del corazón Por los cerros y montañas Y hoy un montón de alabanza Y un montón de alabanza Y un montón de alabanza Y un montón de alabanza Son tus hijos peregrinos Que de tierra muy lejana De veneno a veneno a veneno Y un montón de alabanza Y un montón de alabanza Y un montón de alabanza Te pedimos de corazón Que ruegues por nuestros hogares Y también por la nación Que ruegues por nuestros hogares Y también por la nación Cuando un grupo de hermanos Se acerca al altar La sonrisa de Dios ahí está Hoy venimos Señor A alabarte y a dar Muchas gracias por tanta bondad El cariño que un pueblo le tiene a su Dios En las obras se ha de reflejar Virgencita de suya pata Chiquita y milagrosa Eres enviada de Dios Fuiste allá de un camino En las horas de la noche Por un hombre labrador Madre de mí ¡Gracias!